Háblate, háblate, háblate. La palabra hablada ayuda tremendamente. Si tú diariamente, constantemente, a viva voz, a todo volumen, te hablas, y te dices, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, yo soy uno con el poder que me crió, todo en mi vida se soluciona, todo fluye en armonía perfecta. Háblate en términos de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad, deseale exactamente lo mismo a los demás. Dirígete al ser supremo, con confianza, con fe, porque es tu papá, y te va a dar todo lo que tú quieras. Esto es trabajar con tu mente, es un proceso de crecimiento, de que lo que traigas en tu mente se va a manifestar, lo bueno o lo no bueno. Tú puedes lograrlo, si así lo decides. Está en ti hacer, tener, ser, lograr lo que tú quieras. Está en ti, no está en el otro, no es el otro, soy yo. Así de sencillo. Tú confía en ti, eleva tu autoestima, tu amor propio, tu confianza. Libera tu mente de pensamientos negativos, llénalos de sol, de luz, de paz, de armonía, y créeme que eso va a regresar a ti multiplicado. Hoy es tu día. Salta, háblate, háblate, háblate. Recuerdo yo desde los años 80 que les sugería yo hacer mapas de abundancia, mapas del tesoro, mapas de la prosperidad, llámale como tú quieras. Les decía, hazlos bien bonitos. Hay personas que los tienen desde allá desde los 80, sus mapas de recuerdo. Les digo, no hombre, ya tíralo, ya lo tienes, ya lo viviste. No guarden, no guarden de más. Acuérdense que liberar, tirar, vender, sacar, regalar lo que no hemos utilizado en el último año de ese espacio a lo nuevo. Y aparte es muy rico vivir así como que más ligeritos de equipaje. Eso, todo, si tú tienes una tendencia a acumular, tú tienes una tendencia a tener desorden en tu vida, en tu casa, en tu oficina, en tu persona, en tu bolsa, en tu forma de vestirte, tu portafolio y demás, ese desorden externo es un desorden interno. Entonces, podemos trabajar lo que no hay en su fin de material, de libros que puedes encontrar que te ayudan a tener orden. Pero sí, lo primero es hay que reconocerlo. Si yo no reconozco que soy una persona que tengo, que soy débil ante los alimentos o ante el decir no, no sé decir no, no tengo fuerza de voluntad, ante un régimen alimenticio o si te indica tu médico que hay que hacer ejercicio y tú, pues, como que te entró por uno oído y te salió por el otro, esa disciplina la podemos lograr cuando hacemos mucho, mucho trabajo mental con nosotros porque al subconsciente le encantan las imágenes mentales. Y lo que yo esté hablando se va a grabar todo mi pensamiento, todo lo que yo hablo se va a ir a guardar a lo profundo que se llama subconsciente. ¿Ok? Ahí se queda. ¿Qué hace el subconsciente? El subconsciente cree pervientemente que lo que le estoy diciendo por acá arriba en mi mente es real. Y ya, lo grabó. Si yo le digo que si tomo agua engordo, pues engordo. Si por el contrario le digo que todos los alimentos que tomo día a día me nutren de manera perfecta, cada día adelgazo más, cada día estoy por llegar al peso ideal que es tal, tu mente subconsciente lo graba y el cuerpecito, pues, empieza a funcionar toda la biología del cuerpecito y empieza a soltar las hormonas adecuadas para que lo que yo traigo en mente se realice porque el subconsciente cree que todo es verdad, todo lo que tú le estás diciendo es verdad. Si tú le dices que a ti no se te dan las cosas o que no se te dan los idiomas o que no eres limpio, que no eres ordenado, que no eres puntual, pues el subconsciente se lo graba y te lo vas creyendo, creyendo, creyendo. Por eso es importante los mapas de la prosperidad, tesoro o abundancia, llámale como quieras. Hay de mil maneras de hacerlo, en un corcho, por ejemplo, puedes poner en un corcho todas tus imágenes, puedes poner, repito, en un cartón, puedes borrarlo de papel bien hermoso y empiezas a poner imágenes y le escribes y le pones todo lo que a ti se te antoje. También puedes encontrar en internet todo eso, cómo se hacen los mapas. ¿Eso qué es lo que te va a ayudar? A que hagas un cambio en tu forma de pensar, sentir y actuar, porque día con día vas a estar viendo lo que tú quieras. De verdad, de corazón, te invito a que limpies totalmente de tu casa, de tu persona, de tu área laboral, lo que no estás utilizando. Chécalo, yo sé que en un inicio nos da un poco de flojera. ¿Al que flojera limpiar todo es? Sí, mi amor, vale la pena. Vas a tener abundancia, vas a tener triunfo, vas a tener prosperidad, vas a estar más ligero de equipaje, vas a sentir un... Ay, como cuando limpiamos la casa, sí, que la barremos, la trapeamos, la sacudimos y huele bien rico. Ay, qué rico. El resultado del trabajo bien hecho. Cuando terminas un trabajo, después de la madrugada, estar tecle y tecle, o cuando terminas tu trabajo del día, dices, guau, qué maravilla, lo logré todo. Esto es exactamente lo mismo. Esa sensación de triunfo, esa sensación de éxito, lo vas a tener y eso va a ayudarte mucho a tu amor propio, a tu autoestima, a tu seguridad. Porque, fíjate, en aquellos días donde decimos palabras como me levanté con el pie izquierdo, no me hubiera levantado, mejor no me hubiera salido de la casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? No es afuera, eres tú. Lo que sea. Desde que amaneciste todo, te empezó a salir al revés volteado. Bueno, yo te voy a decir, no es afuera de ti, es adentro de ti. Pregúntate a ti misma y a ti mismo, ¿cómo andas? Cuando empiezan a salirte cosas mal, un día, dos días, una semana, meses, y ya llevas años, mi amor, haz un alto en el camino, cómprate libritos, el de autoboycott de Bernardo Stamateas, te puede servir muchísimo. El poder del subconsciente también es un libro muy bueno, para que sepan lo que hace el subconsciente. Si tú pones juntos varios días de cosas negativas, va a llegar un momento en que ya no puedas más, y que en ninguna situación, persona o cosa que te esté pasando ya no encuentras la salida. La salida está en tu mente. La salida está contigo, está en tu mente. Toma papel y pluma y escribe lo bendecido que eres, de verdad, escribe todo lo bendecido que eres. Tu cabello, tu cabeza, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu lengua, por fuera y por dentro, todo, todito. ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Con quién vives? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Con quién trabajas? Empieza a hacer un análisis real. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Te vas a dar cuenta que te estás agobiando y angustiando por cosas del pasado y del futuro. Se te está olvidando vivir el aquí y el ahora. He ahí la importancia de esa visualización que yo te estoy diciendo en base al mapa de la abundancia, de prosperidad, o el tesoro, llámale como quieras, porque lo vas a estar viendo de forma constante y continua. No tengas cosas de más ni en tu casa ni en tu oficina. Es momento de liberar, de tirar, de vender para darle espacio a lo nuevo. Tener paz, serenidad y tranquilidad. Lo externo es un reflejo de mí interno. Hoy es tu día. No te desconectes. Tenemos la energía que necesitas. Hoy es tu día en Génesis 98.1. Te invito a que alimentes... Fíjate, es que alimentar la mente es alimentar el alma, es tener fe, es tener confianza, es saber que todo se puede lograr en la medida que yo pienso bien, yo pienso positivo, no voy a decir cosas feas, no voy a decir que no tengo que ponerme, que estoy engordando, que las cosas no se me dan, que el dinero no me rinde. No, 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 al contrario. Yo hago mi mapa de abundancia. Lo dibujo, lo pongo hermoso, lo lleno de imágenes. Mañana, tarde y noche me hablo con amor, con cariño, me hablo en tiempo presente, me hablo en voz alta, cada que tenga la oportunidad. Me he visto y me digo, ¡qué hermosa te ves! ¡Ay, qué cosa, mi reina bella! ¡Ay, se jabuzaste, qué bien! ¡Te maquillaste, mi chada! ¡Ay, no, no, no! ¡Oye, qué cosa, cada día estás más delgada! ¡No, no! ¡Ay, qué linda eres! Háblate con amor, háblate con cariño, háblate con positivismo, concéntrate en lo bueno, busca la lección de todo lo que la vida te presenta. Si tú mantienes la creencia así tal cual, de día y de noche, de que todo lo que te pasa en la vida te va acercando a tu meta cada vez más, cada vez más, cada vez más, esa creencia, porque te la estás creyendo, como dice en una de mis conferencias, cree, confía y actúa. ¡Créetela! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! Y cada que yo digo ya me vi, ¿dónde creen que me veo? Me veo en un barco gigante, como siempre me encanta ver el mar rodeada de mis amores. Me veo aquí en cabina de radio. Me veo en las conferencias. ¡Ay! Me veo bien plena, bien feliz, llena de vida y de juventud, porque la juventud está en el alma, raza, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuánto joven viejo nos encontramos y cuánto viejo joven, verdad? ¡Créetelo! ¡Créetelo bueno! Eso te va a permitir buscar y encontrar lo bueno en cada situación. Por más difícil que tú la veas, más complicada, siempre tiene una razón de ser. Todas las experiencias que hayas vivido, es eso. Experiencias, es eso. Aprendizaje, lección aprendida, ya, lección aprendida. ¿Qué aprendiste? Experiencia, conociste nuevas personas, situaciones, la vida nos va enseñando para de esta forma, dices, ¡ay, mira! ¿Valió la pena haber nacido entre tanto hermano hombre que los amo con locura? ¡Claro! ¿Valió la pena? Mira, ¿valió la pena ser tan deportista? Porque así cuando me caigo me levanto y me hecha la mocha. Mira, ¿valió la pena hablar tanto? Es de lo que vivo, de hablar. ¡Mire usted! Que tengan un día hermoso, precioso, maravilloso, sensacional. Es un placer para mí estar con ustedes, compartir con ustedes, y gracias a todos y a cada uno de ustedes, bendiciones infinitas. Los invito a mi página, misadamoahmed.tv y a las redes sociales, que es misadamoahmed.com Tiene un millón trescientos siete mil aproximadamente, los demás no son míos, son falsos. Twitter es misadamoahmed.com Instagram misadamoahmed.com Y gracias a todos y cada uno de ustedes. El teléfono de mi oficina es el ochenta seis cuatro ocho dos ocho tres. Pregunta por por mis pulseritas, no pregunte, si quieres mis pulseritas o mis perfumes, ahí ustedes te pueden dar información si tenemos servicio a domicilio. Y te deseo que te concentres en lo mejor, en lo bueno, en lo que tú eres. Busca la lección en todo y concéntrate en las soluciones, no te quedes en el problema. De que lo que vives tiene solución, sí, porque tú eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Yo soy Misada Mohammed, los quiero mucho y los quiero reemplazar. Este programa fue presentado por Pastelería Españolí Momentos de Gloria. Por hoy terminamos con esta carga de energía positiva. Mañana más de Hoy es su día con Misada Mohammed. Continúa en Génesis noventa y ocho punto uno. El principio de ti. Atención. Atención.